Buenos días. Mirad por qué ciertos momentos en la vida de una mujer, como es el puerperio, el posparto, la menopausia, o después de cierto tipo de tratamientos para los cánceres, algún tipo de cáncer, que se producen algunos síntomas a nivel vaginal. Síntomas que se repiten, como son el picor, el quemazón, la irritación, el dolor con las relaciones sexuales, incluso sangrar un poquito. ¿Por qué pasa esto en estos momentos de la vida de una mujer? Pues porque hay una disminución de estrógenos. Y esta disminución de estrógenos, este estado de hipoestrogenismo, produce a nivel vaginal una serie de cosas que darán estos síntomas. Lo que produce es una disminución de la vascularización, disminución de la lubricación y adelgazamiento del epitelio vaginal. Esto quiere decir que la mucosa de la vagina se adelgaza, se hace fina. Todo esto, ya os digo, producirá estos síntomas. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues como primera línea de tratamiento tenemos los hidratantes, los hidratantes vaginales. Estos hidratantes deben llevar una base de ácido hialurónico. Y los hay en gel y los hay en óvulos, que he visto que también os resultan muy cómodos. Todo esto os lo puede pautar vuestro ginecólogo. Espero haberos ayudado. Un besito enorme. Pasad muy buen día. Gracias. Gracias.